Escasas lluvias e intenso calor en los próximos días es lo que se prevé. Jim Suriel nos tiene el informe del tiempo. Amigo, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Tendremos escasas precipitaciones en República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas. Esto se debe principalmente a que tenemos polvo del Sahara sobre el territorio nacional y únicamente ha podido desarrollar algunas lluvias hacia la zona montañosa de la cordillera central y la región fronteriza. Mientras tanto, para los próximos días tendremos más partículas y los pronósticos están presentando una onda tropical que está avanzando al este de las Antillas Menores en el Atlántico Central hacia la región del Caribe y podría para el viernes estar ubicada justo al sur del territorio nacional para incidir con precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Todavía el sábado estaría aportando algunas lluvias debido a que esta onda tropical estaría desarrollando precipitaciones en República Dominicana y debido a que la nube de polvo estará debilitándose durante esos días en República Dominicana. Una vez más, el domingo retornará el panorama brumoso y seco en el territorio nacional. Mientras tanto, las temperaturas calurosas van a permanecer durante esta semana en República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.